Música Compe Paloma Compe Paloma Una palomita llevo herida hasta los calles Pecho colorado como bracita del aire Lágrimas del día en los días la encontré Bello de mi mano, botas de rocío y miel Debes volar, debes volver Al vino tibio del atardecer En el día me gusta ver Hoy en la tarde Paloma y la uné Música Compe Paloma Compe Paloma Malomita herida, si yo te quiero ver volviendo Quiero ver volar Desde mi ventana, no te va a acabar Quiero ver volar Valles sin palomas No podré haber de ser ¿Dónde irá el paloma? Sin palomas padecer Debes volar, debes volver Debes volver Debes volver Si los niños de la noche se ve En el día me gusta ver Debes volar Sobre la tarde Paloma y la uné En el día Paloma y la uné Paloma y la uné En el día me gusta ver Paloma y la uné Paloma y la uné no han querido tocar con los micrófonos abiertos y me dicen, a ver, que están solos y esto va a ser la carrera muy bien, muchachos ha salido muy bien